La Alcaldía de Yopal declaró unilateralmente la terminación del contrato del parqueadero del hospital. El 12 de noviembre del año pasado, el alcalde saliente de Yopal, Jorge García, firmó un contrato a cinco años con Antonio José Gutiérrez, entregándole dos lotes para que montara el parqueadero localizado frente al hospital de Yopal. El canon de arrendamiento fijado fue de casi 10 millones de pesos mensuales, pero el contratista solo pagaría 6 millones de pesos mensuales durante los primeros 50 meses, porque el resto lo utilizaría para mejoras y acondicionamiento de los lotes. Los últimos 10 meses pagaría completo el arrendamiento de acuerdo con el incremento de ley. Esta situación llevó a la Oficina Jurídica a revisar el contrato y encontró entre las posibles irregularidades que éste no tenía análisis de conveniencia. Los lotes están afectados por la línea 115 y la destinación del inmueble no es clara.